Bienvenidos a este video en donde vamos a utilizar un modificador para crear un océano y un sistema de partículas para simular lluvia. Lo primero que necesitamos es eliminar este cubo que tenemos aquí. Y vamos a insertar un plano. Este plano lo voy a escalar, lo voy a hacer de 10 metros. Y lo voy a duplicar. Me voy a ir a la vista 1 y le doy shift D, lo subo en Z. ¿Para qué necesito estos dos planos? El plano de abajo va a ser el mar y el plano de arriba va a ser quien emita la lluvia. De aquí va a salir la lluvia. Entonces, primero vamos a trabajar con el plano de arriba. La lluvia la vamos a crear a través de un sistema de partículas. Para esto nos vamos a ir a esta pestaña que dice que son las propiedades de las partículas. Le damos clic en más y nos dice, si abrimos este panel un poquito, que estas son las configuraciones del sistema de partículas. Le podemos cambiar el nombre, le voy a poner lluvia y nos da aquí dos opciones. Esta nos indica que el plano va a emitir partículas. Si levanto esto para ver mi panel de línea del tiempo, podemos ver que ya las emite. Entonces, bueno, esas partículas nos pueden simular miedo, nos pueden simular lluvia o tal vez chispas. Mientras que si yo selecciono hair, nos sale esto. Y para qué nos sirve, pues puede ser para cabello, puede ser para pasto, para las cerdas de un cepillo. Pero nosotros vamos a usar el anterior, porque queremos que salgan las partículas y crear la lluvia a través de ellas. Aquí en number es el número de partículas que emite el plano. Entonces aquí le voy a bajar un poco porque si no tendría todas estas gotas de lluvia. Le voy a poner 800. O este número ustedes lo pueden ajustar a la cantidad de lluvia que quieren que haya. Lo voy a dejar así y me voy a ir a donde dice Render. Y aquí nos dice Render as Path. Necesitamos que diga Render as Object. Para yo crear un objeto y que ese objeto sea el que controle la forma de las partículas. Para eso voy a crear una esfera. Voy a seleccionar, aquí está. Y la voy a poner acá. Si quisiera que mis gotas de lluvia fueran, por ejemplo, más largas, que no fueran así redondas. Si no a lo mejor queremos que sean así, no más ovaladas, pues podemos poner esa figura. Y ahora si yo me muevo... Ah, es que no lo he unido. Ok. Aquí en Instance Object está la lupa y vamos a seleccionar esta. Y aquí, pues ya tengo mis gotitas. Si me acerco, pues ya son esa figura. Podríamos hacer una figura más como de una gota, si ustedes gustan. Y el tamaño lo controlo aquí. Si yo le pongo uno, pues me salen del tamaño original. Si yo le pongo... Pues otro número, me salen más pequeñas. Ahorita las tengo así en 0.05. Creo que aún están muy grandotas. Y voy a poner tres para que me queden gotas de lluvia más chiquitas. Y esto lo voy a dejar ahorita así. Ahora me voy a cambiar a la pestaña que dice Physics. Y aquí voy a darle la propiedad física a estas partículas. De que al golpear otro objeto puedan crear las ondas. Para que cuando toquen el plano de abajo se creen las ondas como si cayeran en agua. Para esto voy a seleccionar Dynamic Paint. Y aquí tenemos dos opciones. Tenemos Canvas y tenemos Brush. Canvas es el que recibiría, pues en este caso sería la pintura, ¿no? El que recibiría en la pintura, pero para nuestro ejercicio sería el que recibiría las ondas. Y Brush, pues es el que pinta, ¿no? En el plano va a ser Brush porque las partículas son las que pintan. Le damos Add Brush. Esto lo voy a dejar así. En donde dice Source en Paint, en lugar de Mesh, voy a cambiarlo por Sistema de Partículas. Porque queremos que el sistema de partículas sea el que pinte. Y aquí tenemos que seleccionar nuestro sistema de partículas que se llama lluvia. Si tuviéramos varios, pues ahí nada más seleccionamos el que tiene el nombre que nosotros le pusimos, ¿no? Para esta lluvia. Después de eso, vamos a trabajar con el plano del mar. Igual nos vamos a quedar aquí en la pestaña de Physics. Y otra vez prendo Dynamic Paint. Y en este caso va a ser Canvas, porque este va a ser el que recibe a las gotas. Le damos Add Canvas. Y bajamos hasta donde dice Surface Type. Aquí está activado Paint. Esto querría decir que las gotas pintarían aquí. Con un color. Tengo otras opciones, como Waves, que es la que vamos a usar ahorita. O tenemos Displays, que nos serviría si queremos que se vayan amontonando las gotitas, ¿no? Como si fuera nieve. Si fuera aquí, amontonando hacia encima. Entonces le dejo ahí Waves y ahí ya quedó. Pero si hacemos esto, vemos que no pasa nada en mi plano. ¿Por qué no pasa nada? Porque mi plano no tiene suficientes vértices para que pueda ver esa deformación. Entonces tendría que entrar a Edit Mode en el plano. Doy clic en W. Y selecciono Subdividir. Aquí en Subdividir le voy a poner el número de cortes que quiero. Necesito muchos cortes. Porque se requieren muchos vértices para poder hacer el efecto de las ondas. Le voy a hacer 80 cortes. Si me va a hacer algo así. Me regreso a Object Mode. Y si me muevo aquí, ya se ven las ondas. Voy a ponerle Shade Smooth para que no se vean las caras. Y pues ahí ya quedaría el efecto de lluvia cayendo sobre agua. Pero bueno, eso todavía no es un mar. Esto ya nos podría servir si queremos que las gotas provoquen este tipo de ondas en agua que está estancada. Pero no tenemos olas. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de modificadores. Si seleccionamos el plano de arriba, vemos que hay dos modificadores. Pero que nos dicen que la configuración de estos modificadores se realiza en cada una de sus pestañas. Sí, o sea, del sistema de partículas, en las propiedades de las partículas y del Dynamic Paint en la pestaña de Physics. Entonces, bueno, eso sí, así debe quedar. Ahora sí selecciono el plano. Igual tenemos Dynamic Paint y vamos a agregar en el segundo modificador que es Ocean. Está aquí en la columna Physics. Y nos crea un plano así gigante. Si aquí muevo, me muevo a través de la línea del tiempo, ya no crea ningún efecto. Pero eso es porque tengo mal aquí. En Geometry, tengo que seleccionar Displace. Me vuelve a regresar mi plano así pequeñito. Y ahora sí, ya se hace este efecto. Ok, cuando ya tengo Displace, esta es la resolución de las olas. Este tiempo me va a servir para cuando haga la animación en la línea del tiempo. Esta es la profundidad del océano. Y aquí vamos a modificar esta parte que es la que nos va a dejar ver las olas. Lo voy a hacer, no tan pequeño. Aquí depende como quieran. Bueno, podemos aquí ver cómo se ven las partículas cayendo. Tal vez es demasiado. Ok, ahí está. En Scale le voy a cambiar a punto 15. Le voy a tener que subir aquí. Este Scale es de las olas y este tiene que ver como con qué tan alto queda todo el mar. Todas las ondulaciones que aparezcan en el mar. Le voy a poner 0.06. Y ahí está. Esta parte de Chopping es, es que tan picado queremos que esté el mar. Sí, lo voy a dejar como estaba. Si queremos hacerlo menos picado. Pero estaba en 1. Esta es la velocidad del viento y la alineación de las olas. Acá abajo tenemos Foam y en Foam le ponemos la palomita. Y tenemos que indicarle, esto es para qué material va a usar. Sí, porque va a tener un material, el mar y va a tener un material, como una variante del material. El Foam, que es la espuma. Entonces le voy a poner igual Foam. Esto todavía no lo he creado. Lo voy a crear en los materiales. Pero voy a dejar así ya prendido. Y en Spray voy a poner igual Spray. Vamos a dejarlo así. Ahorita ya tenemos esto. Y nos falta hacer la animación. Es donde vamos a usar Time. Hacemos un keyframe en el frame 1. Al dar clic derecho en Time o prender aquí este puntito. Si damos clic derecho nos dice Insert Keyframe. Y nos vamos a ir al keyframe 200. Voy a escribir aquí 10. Y voy a prenderlo. Y aquí ya me hizo una animación. Si quieren que la animación sea más rápida. Pues este keyframe tendría que estar más hacia acá. Si se fijan el mar se está moviendo. Pero aparte están cayendo las gotas. Entonces dejamos esto así. Y nos vamos a ir a trabajar los materiales. Los materiales los trabajaremos en la pestaña de Shading. Acá arriba. Y van a ser los materiales para el plano. Vamos a trabajarlo con los nodos. No necesitamos que estos se miren. Lo voy a hacer más grande aquí porque vamos a necesitar bastantes nodos. Y vamos a agregarle un material. Tiene el material nuevo. Está bien. Es Principle. Y vamos a escoger un color azul. Del color que consideremos que es el mar. Y vamos a prender Transmission. Bueno, lo podemos prender acá. Transmission le voy a poner en uno. Sí, ya es un material que es transparente, que es como hilo vidrio. Si se fijan, pues cambiaron los brillos. Aquí igual le puedo bajar Roughness si queremos que brille más el agua. Pero no queremos que brille tanto, ¿no? Solo puede ser un poquito más. Ahora, ¿qué más necesitamos? Vamos a separar aquí el material Output porque tenemos que insertar todo lo que es para la espuma y para el spray. Para esto vamos a crear dos nodos que se llamen Attribute. Aquí los podemos buscar. Sí, aquí está uno. Y voy a agregar otro. Estos nodos de atributo es donde vamos a poner el nombre de Foam y vamos a poner el nombre de Spray que utilizamos en el modificador del mar. Y estos van a ser para el color de esas dos cosas. Después agregamos dos Color Ramp. Es como para un degradado, miren. Y también necesitamos dos. Podemos duplicar con Shift-D. Conectamos esta parte que dice Fac para acá y este también. ¿Qué más necesitamos? Emission. Sí, para que alcance como a reflejar luz. Estamos haciendo como una combinación de materiales. Emission. Y necesitamos dos de este. Conectamos Color con Color y Color con Color. No vemos nada porque nada está conectado al output. De aquí vamos a usar un Mix Shader. Ponemos Mix Shader. Aquí está. Este pues va a mezclar estos dos. Sale de Mission, entra Shader y el otro da igual. Y después agregamos un Add Shader. Y este va a combinar ahora sí el que tenemos acá, el Principled. Lo voy a poner aquí. Para acá, para acá y Shader con Surface. Vamos a ver que tenemos Manny. Este error viene de acá, miren. Ahí estaría solamente azul. Como lo teníamos al inicio. Entonces aquí tenemos que ver. Tal vez tenemos mucha intensidad. Este que es el Foam. Tenemos demasiada, demasiado spray. Este vamos a bajarlo. Tiene que ser bien poquito. Bien. Yo creo que menos punto cero cinco. Y aquí. Miren, voy a desconectar un poco este. Para que vean nada más. El del Foam. Ese es el Foam. Esa es la espuma. Sí deberíamos tener más o menos una buena cantidad de espuma. Porque está lloviendo, ¿no? Y este, pues, es el spray. Sale como en esos cuadritos. Le podemos dejar un número bien bajito. Le voy a poner punto cero uno. Sí, y ya nuestro mar no es solamente. No es azul sólido. Aquí podemos también. Si queremos que uno de los dos sea mayor. O sea, el Foam o el Spray. Podemos mover. ¿Cómo queremos que se vea? Con más blanco. Con más cuadritos. Lo voy a dejar a la mitad. Punto cinco. Entonces. Me voy a regresar a Layout. Y voy a verlo en Render. Como que necesitamos que sea. Más random. ¿No? Voy a aumentar la resolución a quince. Y lo voy a detener. Ahora necesitamos ponerle el material al plano de arriba. Igual podemos usar algún color azul. Podría ser. A ver cómo se ve. Que el plano no se va a mirar. Pues lo que vamos a ver. Son las gotas. Pero vamos a detenerlo ahí. Ok. El color lo vamos a tener que determinar en este. Sí, no en el plano. El plano ni siquiera necesita el material. Se lo quitamos. Lo vamos a poner aquí. Igual podemos ponerle un azul. O si queremos algo como más gris. Y le ponemos. Transmission. A ver cómo se ve. No. 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 Gracias. Me voy a dejar así como un azul grisáceo, muy claro. Y voy a agregar un material aquí a las propiedades del mundo. En lugar de color voy a utilizar una textura de cielo. Aquí en la textura de cielo, si vamos a trabajar con Eevee, pues nos podemos quedar, porque no funciona ni chita, podemos quedarnos con este. Y hacer el render desde algo así. Creo que están muy grandes las gotas. Tenemos que hacerlas más chiquitas. Le voy a quitar que no tenga, que no se, no tenga tantos choppings. No, que no tenga tanta altura. Está en 0.08 para que se noten más las gotas de lluvia. No se notan casi por el mismo, que ya ni siquiera las miro dónde están. Quedaron demasiado chiquitas. Entonces, bueno, podemos quedarnos con un cielo así, como este. Intentar acomodar la cámara aquí. Y buscaré que me quede un encuadre, algo como esto. Donde no se vea los bordes del plano que estoy usando como el mar. Bueno, voy a ver desde dónde hasta dónde voy a hacer la animación. Teníamos hasta el 200. El cielo lo puedo hacer más nublado. Si aquí subo este valor donde dice turbidity, puedo dejarlo en 7. Y ya me da un cielo nublado. Y ahora me regreso. Voy a ver cómo se ve la lluvia. Pienso que están muy azules las gotas. Las voy a cambiar de color. Las voy a hacer blancas. Así, totalmente blancas. Creo que se ve mejor. Y déjenme ver esto, si tiene encendido Transmission. Si ustedes quieren que se viera más, podría agregarse Mission, pero no demasiado. Porque quedaría muy brillante. Se le puede poner un poquito para que se noten más. Estaban así. Algo así. Y luego aquí nos está apareciendo otro problema. A ver. Al inicio de la animación no se miran las gotas. Entonces, voy a renderizar más o menos desde el frame 40. Para que durante toda la animación esté cayendo la lluvia. Y voy a revisar esto de las partículas. Si quiero que mis partículas tengan más vida. Con la vida se refiere a cuánto tiempo están aquí presentes. Le voy a poner 200 para que vaya igual que esto. Creo que ya se ven más constantes. Igual podría aumentar la cantidad de lluvia. No, la disminuí. Voy a volverla a poner aquí desde el 1. Ok, ahora sí, debe ser 40. Y eso es lo que voy a renderizar. Entonces, me voy aquí a configurar el video. Si no creen que su computadora logre renderizar al 100% de la resolución, lo pueden bajar. Lo voy a dejar en 70% yo. Revisamos aquí. Está del 40 al 200. Y bueno, hay que seleccionar la ubicación de salida de nuestro video. Seleccionar el formato navi.jpg. Y eso sería todo lo que tenemos que configurar. Nos vamos a render y render animation, pero voy a irme para acá. Render animation y pues vamos a tener que esperar a que se renderice. ¿Sí? Son muchos fotogramas. Vamos a tener que esperar. El resultado del render sería algo como esto. Si queremos que las gotas sean transparentes, tenemos la opción de modificar el material. En lugar de utilizar Principle, podemos usar Glass. Y ver cómo, qué nos parece. Igual, acuérdense que estamos en Eevee. Entonces, para que sean transparentes, necesitamos encender Screen Space Refraction. Y acá, en las propiedades del render, hay que prender Screen Space Reflections y Refraction. Para que las gotas sean transparentes, de lo contrario, no van a ser transparentes. Podemos hacer otro render con estas propiedades, a ver si quedan mejor las gotas de lluvia. Y el resultado con las gotas con material de cristal, o sea transparentes, queda algo como esto, que creo que se ve mejor que con el otro color. Esto es todo por este tutorial. Gracias. Gracias.